Hola a todos, saludándolos, oigan, como todos ya saben, pues yo tengo un Corver, ¿verdad? Un Corver que es color amarillo, 2023, pero lo acabamos de pintar de un color muy bonito. No sé qué color se imaginen ustedes, de qué color creen que lo pinté. Quedó hermoso y se los voy a mostrar cómo quedó el Corver. Esperemos que sí les guste. Mira, cha-cha-cha-cha, lo destapó ya. Ahí va. A ver si les gusta. ¿Cómo ves? Ahí está, ahí está. ¿Cómo ves, Teacari? ¿Cómo se ve? Está súper chido ese color, ¿no? ¿O cómo lo ve esto? ¿Cómo ves que está chido, eh? Mira. Ahora, graba de allá. Y aquí viene la gente ya, que acá está mi carro amarillo. Miren, ¿estamos bromeando ahí un poquito? No, sí, güey, si nos tienes cagados de la risa con esa broma tan chistosa. No mames, güey, ¿a qué le encuentras la gracia o qué tipo de broma es esa? No mames, güey. La neta, que ni para payaso sirves, cabrón. Ni para payaso sirves, güey. Pero bueno, ahí tus penderregas que se caguen de risa con tus bromas. Y él no tiene un Corvette. Él tiene un Corvete. Corver. Él tiene un Corver. Cabrón, si tienes un carro de perdida, hijo de la chingada, aprende a pronunciar, güey. No mames. En serio, hasta pues estás pendejo, la neta, cabrón. Bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chinga tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto. Y ya no hagas esas bromas, güey, porque no puedo de la pinche risa. Y ya no hagas eso.